Fueron los fleteros de Megal quienes decidieron bloquear la planta de la tablada e impedir la salida y el ingreso de camiones con combustible. Con un vehículo en cada portón y decenas de trabajadores allí apostados, incluso que vinieron del interior del país, iniciaron la medida el lunes a las 7 de la mañana. El bloqueo llegó a las estaciones de servicio más pequeñas, que pronto se quedaron sin nafta. El grupo de distribuidores también trabó la salida de camiones de todas las plantas de Supergás. Reclamaban poder trabajar, ya que desde hacía 20 días que debido a un conflicto gremial en Megal no tenían mercadería para repartir y por ende no cobraban. Los afectados eran 120 fleteros. La Federación de Funcionarios de ANCAP le había cortado el suministro de Supergás a Megal y la planta estaba paralizada. FANCAP se había solidarizado con el gremio del Supergás tras el despido de 17 trabajadores. A medida que pasaban las horas y el bloqueo de las plantas iba generando desabastecimiento, la presión en la tablada crecía. Hasta allí fue la policía. Negociadores del Ministerio del Interior se hicieron presentes para buscar una salida dialogada con los distribuidores. Al mismo tiempo empezaban a llegar móviles policiales, incluido el grupo de choque de la Guardia Republicana, el helicóptero del Ministerio del Interior y un dron. El negociador les dio plazo hasta las 11 de la mañana para levantar el bloqueo, pero los fleteros se negaron. Solo levantarían la medida si la Federación de ANCAP les enviaba materia prima para poder trabajar. Mientras tanto, en el Ministerio de Trabajo se llevaban a cabo negociaciones entre Megal y el gremio. A las 11 y cuarto, cuando la policía les informaba a los trabajadores, firma de acta mediante, que si no sacaban el camión que bloqueaba la planta, éste iba a ser incautado, llegó la noticia vía celular. La justicia había fallado a favor de la empresa Megal e instado a la Federación de ANCAP a retomar inmediatamente el suministro de supergas a la empresa. Los fleteros allí reunidos aplaudieron, gritaron de alegría y con bocinazos retiraron los vehículos que bloqueaban las plantas. Minutos después, la cola de camiones que esperaba para cargar combustible comenzó a moverse y a ingresar a la planta. Desde entonces, la distribución es normal.